Ándale unas rimas Échense el freestyle Ahorita no les prometo una buena voz Por el COVID Claro, no, estás convaleciente Por el COVID, claro, no, estás convaleciente Ya me oí por ahí Creo que ya estamos al aire Adelante Michel, estamos en vivo Buenísimo, pues muchas gracias a todos los que nos están viendo Buenas noches Estamos aquí a través del Facebook de la Tres veces heroica Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM Que en esta ocasión se pone ultra recontra experimental Y bueno, pues antes de pasar a presentar a nuestras queridas invitadas Pues les cuento que soy Michael Ramos Raizaga Soy el director del Festival Ultracinema Que yo sé que está mal que yo lo diga Pero es el festival de cine experimental más importante de este país Y gracias a eso Me honro en contar con la amistad de estas hermosísimas mujeres Que ahora nos acompañan en esta mesa Que se llama, ya no me acuerdo cómo se llama Pero es de mujeres experimentales Nuevas directoras del cine experimental Ese fue el título que le pusieron Y bueno, por supuesto Que estamos rodeados de estas personalidades Y bueno, quiero empezar por Marcela Cuevas Gracias, gracias Marcela Buenas noches Hola, buenas noches a todas y todes Un placer siempre poder compartir Sobre cine experimental Y sobre todo con mujeres tan potentes Entonces un gran honor y placer Gracias por la invitación ¿Estás en Oaxaca, verdad Marcela? No, soy de Oaxaca Pero estoy en la Ciudad de México actualmente Buenísimo Gracias Marcela Y también nos acompaña Carolina Haschak Ahora creo que tú sí estás en Oaxaca, ¿no? Hola, sí Buenas noches a todas, todos, todes Gracias por la invitación Igual muy emocionada de compartir Sí, yo estoy en Oaxaca ahora mismo Saludos desde Oaxaca Buenísimo ¿Quién sabe qué hace? ¿Qué hay en Oaxaca? Que hay muchas cosas interesantes ahí a nivel cultural Y bueno También nos acompaña Valeria Vicente Que es de Guerrero Pero creo que no andas por allá, ¿no? No, ando por todos lados Sí, soy de Guerrero Soy de Acapulco Pero llevo ocho años Viviendo, casi ocho años Viviendo en la Ciudad de México Y ahorita estoy en Pernabaca Ah, mira, aquí hay unos pasos De acá, de Tepos Buenísimo Valeria Gracias por aceptar la invitación Gracias por estar acá También nos acompaña Gisela Guzmán Que también debes estar en el Chilango, supongo Acá Mero, como siempre Pues muchas gracias por estar acá Es una oportunidad muy chida Poder platicar con todas ustedes A ver qué tal nos sale Buenísimo Gisela Gracias por acompañarnos Y pues la cereza del pastel De este pastel Que se pinta muy interesante Es Camila Perales Desde Bolivia Gracias Camila Por aceptar la invitación Creo que ya son como tres horas Más tarde Pero bueno Te vamos a desvelar un poco No, solo son dos Es una hora prudente todavía Bueno, muchas gracias por la invitación Y estoy feliz De compartir aquí con las chicas Y también No solo compartir lo mío Sino que ya les decía un poco Que a veces aquí en Bolivia Estamos muy aislades Del resto del mundo Entonces compartir también Un poco lo que se hace aquí Buenísimo Camila Pues muchas gracias por la invitación Y bueno Pues vamos a tratar de Pues de De abordar esta Este Facebook de Del ENAC De la manera pues más pirata posible ¿No? Ya que nos dieron Ya que nos abrieron la puerta Pues vamos a meternos Hasta la cocina cósmica Me gustaría empezar por Preguntarles Pues esta cuestión No exactamente Qué es Ni pretendo por supuesto Que lo Que lo Definan Pero Pero sí Qué entiende cada una Que es el cine experimental ¿No? Entonces quiero empezar con Marcela A ver Marcela Cuéntame Qué es Qué entiendes tú Por cine experimental Qué es para ti El cine experimental Sí Pues Para mí El cine experimental Es Aquel que hace Un esfuerzo Para empujar Cuestionar Agrietar Convenciones Y límites Del cine hegemónico Y o clásico Creo que es un cine Que puede entonces Ser desde Multi Hasta transdisciplinario Intermedial En donde se integran Disciplinas De forma horizontal Esto a diferencia Del cine hegemónico Es no privilegiar áreas Por ejemplo Como pueden ser La dirección O la fotografía Para mí Es muy importante Desarrollar O tomar en cuenta Ejes de trabajo Para hacer Cine experimental Los cuales Son para mí Por ejemplo Ejes políticos Psicológicos Feministas Poéticos Anticoloniales Sustentables Además de esto Creo que Como su nombre Lo dice Para mí El cine experimental Es un lugar Donde puedo Explorar Y experimentar Continuamente Mediante Abstracciones Reflexionantes Como sinfonías Detonantes De nuevos Lenguajes Audiovisuales En donde Las estructuras Como el conflicto Central Aristotélico No son Las más importantes Y yo doy Más importancia Por ejemplo Aquellas que apelan Al inconsciente De la imagen Y cómo se relaciona Este con el inconsciente Ya sea De la creadora De los creadores Y del espectador Rompiendo La pasividad Receptiva De De este último Ya para terminar El cine experimental Para mí Creo que encuentra Su goce Y su potencia En generar Preguntas Rompiendo Con la fetichización De la cámara Cuestionando La pantalla El montaje Entre otras cosas Además Yo que por ejemplo Trabajé Diez años En lo que podemos llamar El otro cine Pues El cine experimental Representa Un espacio seguro De creación Que no me expone A Por ejemplo El acoso sexual O la explotación Laboral Entre otras Problemáticas Hasta ahí me quedo Por ahora Gracias Marcela Sí El cine experimental Pues es toda una revolución De De conceptos ¿No? De De paradigmas Pero Bueno Ya Me encanta Tu definición Se ve que hiciste Tu tarea Marcela Creo que no debí haberles Pasado las preguntas Con anticipación Porque ya me están Haciendo trampa Pero está 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 muy chido Carolina ¿Tú qué piensas Desde tu Trabajo ¿Cómo ves? Pues para mí El cine experimental En mi experiencia Ha sido un campo Muy divertido Bueno Como eso Con mucha Me siento con mucha libertad Como decía Marcela ¿No? Para explorar Para experimentar No hay límites Como que justo Se me hace Un terreno Yo me imagino Como un parque De diversiones Entonces Puedo justo Jugar con varias Técnicas Disciplinas Me parece Que es un Terreno muy rico En ese sentido ¿No? Como que También creo Que ahorita Bueno En esta época En donde tenemos Acceso Tanto a medios Análogos Digitales Como que podemos Hacer una mezcla Y eso Como que no hay No hay límites Ni discursivos Ni de las herramientas ¿No? Que tenemos a la mano Pues eso Me gusta mucho También A mí Jugar con Con distintos medios Distintas disciplinas Mezclar Experimentar Y Y también Desde Desde Sugerir Cosas ¿No? Que no sean Narrativas cerradas Sino Eso Que apelen Más A las emociones A Lo poético Entonces Bueno Un poquito Por ahí Va mi Mi experiencia En este Campo Del cine Gracias Carolina Que bueno Que quienes Hayan tenido La La suerte De ver El trabajo De Carolina Y el de Marcela Que si bien Utilizan Material De archivo Se reapropian De materiales Si lo hacen Desde unas propuestas Incluso estéticas Muy distintas Para que le echen Un ojo A sus Trabajos Y dándole Todo un giro De tuerca A este asunto Está el trabajo De Valeria Vicente Que también Se inserta En esta Cuestión De la Repropiación Pero desde Otra mirada Y desde ahí A ver Platícame Valeria ¿Tú Para ti Que es el Cine Experimental? Bueno Para mí El cine Experimental Representa Muchas cosas Creo que Si bien He abordado De alguna manera Me he coqueteado Con el cine Experimental Creo Sinceramente Que Mi trabajo Pues eso Rodea Y está En la periferia ¿No? De lo que puede ser El cine Experimental Y el cine De vanguardia Creo que El cine Es El cine Y el cine Experimental Es una puerta Para los creadores A pensar Fuera De lo convencional Para trabajar Y relacionarse Con otros creadores También De una manera Mucho más Libre Pero al mismo tiempo Que sigue Este Que sigue Formándose A través Del trabajo Arduo De la investigación De los procesos ¿No? Que tienen Cada uno De los creadores Y creo que Que eso Es una ventana Hay muchas posibilidades A problematizar El cine Como lo conocemos Y a Y a Proponer ¿No? Nuevas formas De que este cine Estos trabajos Lleguen De una manera Mucho más Orgánica A su espectador Pero también Pero también Remitiéndose Y siempre Estando en contacto Con el Con el sentir ¿No? De los creadores Y las creadoras Buenísimo Valeria Pues sí Es interesante Esto que dices Y Gisela Bueno Tu trabajo Está Al menos El que Me viene a la mente Llegué bien Pues tiene también Esta cuestión Que es Pues que puede servir De De denuncia Sin llegar a ser Lo político Si Si también Te ayuda A reflexionar Ya lo decía Marcela ¿No? Estas cuestiones Del acoso Y demás Pero bueno En estos términos Y tu trabajo También un poco Ligado a la Repropiación Sin dejar de Experimentar Con otras técnicas ¿Tú cómo ves Este asunto? ¿De qué es Para ti El cine experimental? Pues para mí Es como Otras miradas Otro modo De abordar Las temáticas Que tenemos ¿No? Yo creo que para mí Sí es también Político O pues si es como Una postura Dentro del cine Como la Resistencia también ¿No? De no Irte hacia Lo comercial Hacia Pues lo tradicional Si es como Estar buscando Más allá Tanto en la imagen Como en Contenido ¿No? Yo creo que es una Forma diferente De acercarte A temáticas Que pueden ser Las mismas Que se abordan En cualquier Disciplina del arte Pero Pues sí Como decían Pues no Siendo la Forma convencional ¿No? Saliéndote De ese carril Más bien Buscando Otras posibilidades De la imagen Del sonido De la narrativa De los soportes Que se utilizan ¿No? Yo creo que Pues envuelve Muchísimas Muchísimas Cosas Y Pues dentro De lo que Yo he visto O de lo que Yo siento Pues es también Pues bien chido Porque pues justo Puedes denunciar Puedes Este Decir lo que A ti Más Pues más quieras Expresar Y sin limitaciones ¿No? Como también Decía por ahí Marcela Como que pues es un cine libre Es un cine También de autor Porque pues no necesitas Realmente Tener como que Tantos recursos O tanta gente Para poder hacerlo Es algo como Muy propio Pero al mismo tiempo Pues eso Como que Esta pequeña Labor que hacemos Todas Todes Se vuelve Como Hasta Colectivo O Comunidad Porque pues Al final Nos abarca Todos Nos abarca Incluso Los trabajos ¿No? Que a veces Pueden parecerse O pueden ser Como muy diferentes Porque al final Pues todos Estamos como que Buscando Que se vea diferente Que sea nuestra Pues nuestro sello Y que se Diferencie un poco De lo demás ¿No? De lo Que se ve A diario En la televisión En internet En el cine A las salas ¿No? Las salas Sí, claro 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 Gisela Muchas gracias Y pues bueno Camila Que vive en otro país Seguramente tendrá Una percepción distinta Pero igual Cuéntanos Camila Coincido O sea Creo que han ido Complementando De una manera Muy interesante Una definición Grande entre todas Podríamos hacer Pero también Pienso que es Un desafío Pienso que es Una libertad Que Que tiene No sé Podría Puede sonar Un poco feo Pero tiene Un precio También Esa libertad Completa Que tenemos Para experimentar Ya sea En soportes Análogos O digitales O en recursos Formales O narrativos ¿No? Entonces es como Que también requiere De una disciplina Muy Exigente Lograr una obra Con una potencia Y que Y que digamos No responde A esas estructuras Creo que ese salir De lo convencional Del cine experimental No solamente Es digamos Una libertad Sino es algo Que se consigue Con mucho Esfuerzo Y también Lo veo Como un espacio En el que Se puede Dar lugar A la curiosidad A la mezcla De cosas Tal vez Inesperadas Tanto en el sonido Y la imagen Y dejar De Relegar A segundos Puestos Por ejemplo Otros elementos Como el color La textura Y Como ya decía El sonido ¿No? Cosa que a veces Cuando es un cine Más tradicional Es solamente algo Que va A acompañar La trama No es como Un protagonista Más De De la imagen O del movimiento Y Y claro Eso me parece Una de las características Más Geniales Tal vez Del Del cine experimental Que Muchas veces En una obra El protagonista Es la velocidad ¿No? Y no es precisamente Una historia Y que Y que además Tiene un Impacto Y una sensibilidad Que 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 nos mueve De una forma Distinta A la que Estamos acostumbrados O como que nos estimula De otra manera A la que De alguna manera Estamos sometidos Todo el tiempo ¿No? En los medios De comunicación Eso Buenísimo Camila Pues ya nos dejaste Ahí una tarea Yo creo que Si estaría bueno Para En un corto plazo Sentarlas A las 5 Y hacer una definición De cine experimental Moderna No mexicana Bueno Latinoamericana Y bueno No crean que se me olvidó Que se presentaran Era así Plan con maña Que arrancáramos Con esta pregunta Para que los que nos están viendo Dijeran Sepan de qué Carambas Estamos hablando Entonces ahora sí Les voy a pedir Que Que se presenten Que nos hablen un poquito De Pues de De qué onda Con sus Con sus trabajos Que Cuáles son sus estilos No sé Cómo quieran presentarse Más que leer sus Sus Biografías Creo que Es más interesante Escucharlas de De ustedes Pero ahora lo vamos a hacer Aleatorio Vamos a hacer El dedo flamíjero Y vamos a empezar con Carolina Carolina Por favor Bueno Yo Vengo más De El medio Audiovisual Estudié Comunicación Visual Y bueno Estuve haciendo Foto Luego me fui A hacer Video Ahí pues ya Me enamoré Del video Y sus Alcances Pues eso Como que Empecé a hacer También como Presentaciones Como BJ Bueno Presentaciones de video En vivo Acompañando Igual Amigos Músicos En fiestas ¿No? Como BJ Digamos Tal cual Y De ahí Pues ya empecé A colaborar Con más Artistas Digamos Poetas Artistas Artistas Escénicos Performers Con un amigo Que se llama Eduardo Besset Teníamos un proyecto ¿No? Que Hace diseño Sonoro Y yo Hacía la parte Visual En vivo Y Pues eso Como que Esto De Hacer Bueno Hay muchos nombres Para nombrarlos La verdad Ahora sí que valga La redundancia No sé Como Live cinema Como Performance Audiovisual Pues manipulación De video En vivo Al final ¿No? Y eso me ha llevado A colaborar Con gente Súper interesante La verdad Disfruto mucho Hacer cosas En vivo Porque hay una magia Que Pues sí Como que no No se Reemplaza con nada ¿No? Como la El acto en vivo Tener a las personas La energía Como que es algo Que disfruto mucho Y que Ahora extraño Digo Se ha estado retomando Poco a poco Esto de Hacer eventos Y presentaciones Espero que Que podamos Eso Como Retomar Ya Actividades Para poder Colaborar Y ¿Y qué más? Bueno En cuanto a mis Proyectos Muchos empiezan Siendo eso Una pieza en vivo Que después Quiero compartir Y bueno Termino haciéndolo Un video Un cortometraje En este caso Pues para poder Compartirlo a más gente ¿No? A más personas Entonces termino Dándoles esa forma Como editando Una pieza Que inicialmente Era una pieza En vivo Y bueno Utilizo Material De archivo Entonces Es como Cine de reapropiación Se le llama Aunque también Se le llama Pues Found footage Y a mí A mí me gusta Mucho Pensar Que Bueno Igual como que Viene de una Cosa Ecologista Que tengo Pues también De reciclar Imágenes ¿No? Que ya existen Y darles vida Y adoptarlas ¿No? Como que Darles un espacio Donde puedan vivir Entonces Por ese lado Pues Disfruto mucho Trabajar con material Pues tanto De mi archivo personal De hace mucho Porque bueno Llevo muchos años Haciendo foto y video Como Material de archivos De muchos tipos Y Y bueno Un poquito Por ahí va Mi trabajo Gracias Buenísimo Carolina De Tuyas piezas En ultracinema Hemos mostrado Tlal Ticpac En el 2019 Y este año Tienes una pieza Que se llama Antropos Que las dos son Impresionantemente Bonitas Y además Nos presentaste En Delatao Este performance Si mal no recuerdo Se llamaba Pastel es el color De la vida Que fue una cosa Maravillosa Que En la Laguna Delatao Y esto Del cine Expandido También Merecería Quizá una mesa Porque Es digamos Una de las Variantes Del cine Experimental Que también Es brutal Y te puede Estremecer De maneras Impresionantes Y bueno Ya que estamos Hablando De cine Expandido Vamos a Que Valeria Se presente Que también Por ahí Le atora A esos Business Si bueno Pues Vaya Desde muy Pequeña He 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 Estado Siempre He sabido Que el arte Es algo Que tiene Que acompañarme El resto De mi vida Desde muy Pequeña Inicié Haciendo Pues Hacía Danza Clásica Después Metí a la Fotografía Estuve Un buen Rato Y por ello Decidí Estudiar Diseño De la Comunicación Gráfica Que es Donde Estoy Ahora En la Universidad Autónoma Metropolitana Después Conocí El Live Cinema Justamente Y tuve Ahí Pues Una Revelación ¿No? En la Que Pues Me Sentí Muy Atraída Y Con la Necesidad ¿No? De Explorar Esas Esas Áreas A A Partir De Entonces He Estado Colaborando Con Varios Artistas Justo Como Como Cuenta Carolina Me Dediqué Mucho A Ser VJ A Live Cinema A Hacer Performance Audiovisual Estuve Participando En Algunos Festivales De Esa Manera Como Mutec Normal En La Que Estuve Como Interprete O Como VJ También Y A Partir De Entonces Empecé Como A Pensar Tengo Un Poco Eso Una Problemática Luego Con Como Definir Mi Trabajo Me Gusta Pensar Que Lo Que Hago Es Video Experimental Y Así Como Cuenta Carolina También Estuve Colaborando Con Piezas Audiovisuales Que Se Proponen Para Para Existir En Vivo Pero A Partir De Esas Pues Surgen Nuevas Expectativas También De Mi Trabajo Por Lo Cuál Yo Decido También Empezar A Montar Estos Videos Que Son Un Poco Ya Más Elaborados Tienen Un Poco Más De Trabajo Detrás Cuando Se Trata De Cosas En Vivo Uno Recurre Mucho A La Intuición A La Sensibilidad Al Momento Y Creo Que Eso Dio Pie A Que Hubiera Muchos Ejercicios De Montaje Pero Pero Al Tiempo Empecé Trabajar Ya Con De Una Forma Un Poco Más Estructurada ¿No? Cómo Quería Proyectar Estos Trabajos También Con Trabajar Compartirlos Que Llegar A Más Trabajar Trabajar Así es Hoy en día Mucho De Mi Trabajo Lo Podrán Identificar Con Con El Glitch Es Algo Que Hago Desde Hace Unos Años Y Creo Que Marca Mucho El Estilo Con El Que Yo Me Desenvuelvo Por Muchas Razones ¿No? El Glitch Para Mí Significa Tiene Muchos Significados De Forma Poética También Incluso Social ¿No? La Descomposición La Reinterpretación Me Gusta Mucho La Fotografía Entonces Yo Siempre Si Bien De De Vez En Cuando Reapropio Algunas Cosas La Mayor De Lo Que Produzco Es Fotografiado Por Mí Pues Eso En Eso Andado Muy Bien Valeria Si Y Tú Y Tú Hemos Mostrado Fortuna Absentis El Año Pasado Y Este Año Estamos En Selección Oficial Incluyó Tu Trabajo Lo Inaudito Y Si Todo Sale Bien En Tepoztlán Tendremos También Ya Carolina Nos Dijo Que Se Anima Tendremos Un Performance Tuyo Entonces Ahí Hiremos Un Frente A Frente A ver Que Sale Que Chispa Sale Buenísimo Gisela ahora Cuéntanos tú Qué onda Contigo Qué onda Pues Yo hago Cine Video Visuales También Hago un poco De edición Y post Y Pues Empecé También Experimentando Creo Que yo Empecé Como Con GIFs Y Después Me pasé Como Que Al Video La Verdad Mis Primeros Trabajos Eran Como Que Muy Cortos Pero Después Como Que Fui Bueno Pues Entré A la Práctica Experimental Y Empecé Como A ver Más Allá Como Intentar Hacer Piezas Más Largas Que Ya Fueran Como Un Cortometraje Y A partir De eso Pues Empecé A meterme Más En el Cine Tal vez Un poco Más El Convencional El Que No Este Tan Experimental Pero Pues Conllegué Bien Que Fue Este Corto Que Pude Hacer Con La Filmoteca Con Docs Y Con La Cátedra Pues He Podido Llegar A Muchos Lugares Y A Muchos Festivales Que Pues No Tenía Idea Que Se Podía Llegar Ha Sido Como Una Gran Experiencia Poder Haber Creado Algo Y También Como Poder Demostrar La Realidad De Las Mujeres Creo Que Es Ahorita Una Temática En la Que Me Gusta Trabajar En Pues La Violencia De Género El Cine Con Perspectiva Y Pues También Hago Visuales Para Carlo Rivarola Que Es Una Banda Bueno Una Chica Que Tiene Ahora Una Banda De Rock Que Nos Vamos A Presentar Pronto Y Pues También Tengo Bueno Con Michael Woods Otro Cineasta Experimental Pues Fundamos Agitate Que Es Una Plataforma Internacional De Cineastas Y Artistas De Video De Arte Digital De Sonido Música Principalmente De Vanguardia De Avant Gard Pues Internacional Y Pues Están Por ahí Ahorita Les paso El Contacto Y Pues Creo Que Eso También Pues He Participado En Ferias De Arte Me Gusta Hacer Instalación Me Gusta También Pintar Filme Reapropiarme Películas Robarme Cosas Y Sobre Todo Pues Experimentarle Ahí A la Imagen Buenísimo Gisela Tú y yo Hemos mostrado Nuestra Cinema Jardín De Gardenas En El 2019 Y Llegué Bien Por supuesto El Año Pasado Y Buenísimo Gracias Gisela Y Camila Me Anticipo Antes De Que Nos Platique Un Poco Que 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 Pasa Con Ella Mostramos Este Año Un Cortito Que Se llama Anata Amaya Y Bueno Ya cuéntanos De dónde Surge Y qué Onda Gracias Camila Bueno Yo empecé a hacer cine Más o menos a los 11 años Era como una Inquietud Que tenía Y empecé Con Windows Movie Maker Y Con Plastilina Y mis Juguetes Y Esa Esa Inquietud Fue creciendo Con el tiempo Y actualmente Soy estudiante De literatura Ya estoy por Acabar Pero Hago Cine Casero Y Me gusta Bastante Trabajarlo De esa Manera Porque Si siento Esa Libertad De la que Hablaban Varias De las compañeras Hace un rato Me gusta Hacer animación Experimental Porque tengo Una especie De fijación Con los objetos Y con la materia Y Me parece Que la animación Es tal vez Una de las ramas Del cine Que No solo es cine Sino que también Es como magia Porque Es como si Plasmaras Tu energía Vital En los objetos ¿No? Y por eso es que Cansa mucho También Hacer animación Es bastante Físico Y por otro Lado Bueno Tenía como una Experimentación Muy Desde la infancia Ese es el tema Que Tal vez Me apasiona Más Por Lo Enigmática Que puede ser La infancia Esas imágenes Que digamos Nos siguen Durante El resto De nuestra vida Y de alguna Manera Nos componen Y me parece Interesante Explorar Ese tema Y así es Como surge También Anata Maya Que Es una mezcla En realidad Del título De dos fiestas Tradicionales Es aquí En la nata Que es el carnaval Y el Amaypacha Que es Todos santos Que es como Día de muertos Pero aquí en Bolivia Entonces Quería hablar Quería hablar Un poco Digamos De estos rituales Que veía Desde pequeña Y que me contaban Mis abuelos Entonces Y claro Toda esta Digamos Puesta En escena En la que estaba Expuesta Desde 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 chiquita ¿No? Entonces Así surge La nata maya Y tal vez Ese como Afán Que tengo Con los juguetes Se ve un poco Con toda la estética Del corto ¿No? Que no usa un juguete Sino Es un niño Jesús El protagonista Y pues Ahí Para tocar Varias Como tensiones También que hay En la cultura ¿No? Entre El sincretismo De lo aymara Con Con lo católico Lo religioso Que Ya investigándolo Para hacer esta obra Fue totalmente Fascinante Para mí Y Decidí emprender Y estoy en eso Ahora Dos cortos más De esta trilogía Acerca de la muerte Pero desde un Pensamiento Más Andino Que la muerte Igual es otro tema Que me apasiona La Todo el proceso De descomposición Del cuerpo Como que Encuentro también Algo bello Tal vez En esto Trágico Que es la muerte ¿No? Entonces Esos son Más o menos Mis temas Mis inquietudes Buenísimo Camila Muchas gracias Y bueno Ya decía Gracias a una colaboración Con el Festival De Cine Experimental De Bogotá Perdón Del Cine Radical De Bolivia No estoy Cambiando De país Del Festival Cine Radical De Bolivia Fue Fue que pudimos Tener acceso No solo Al trabajo De Camila Sino De otros Colegas Pero bueno Camila Nos sorprendió Muchísimo Y bueno Y pues Para terminar Esta ronda De presentaciones Vamos a Cederle la palabra A Marcela Sí pues Igual que Valeria También Desde muy chica Y también Por venir Pues de De una madre Que fue Titiritera Y actriz Pues estuve En contacto Con Con el arte Escénico Después estudié Pintura Fotografía Y después Ya como más Formalmente Escenografía Psicología Y gestión cultural Antes de estudiar Gestión cultural Estuve trabajando Por mucho tiempo En este cine Comercial Generalmente En dirección De arte Y vestuario Quedé muy Traumatizada De esta Experiencia Y entonces Decidí Pues estudiar Gestión cultural Y desarrollo Sustentable Y eso como que Me regresó Al cine Pero también Bueno Desde otro lugar Pero también Pues como A otras artes Y entonces Pues también Trabajo En performance Escritura creativa Diseño Escenográfico Y también Últimamente Me he estado Desarrollando Más en los cruces Entre arte Y terapia Acabo Acabo de iniciar Por ejemplo Un nuevo proyecto Junto con Alejandra Arrieta A quien aprovecho Para mandarle Saludos Que se llama Consultorio De archivo Vivo En donde Hacemos Talleres Que relacionan Que relacionan Herramientas Terapéuticas Inexperimental Para trabajar El duelo En eso también Me siento Identificada Con Camila Como La muerte Puede ser Potencial Para Desarrollar Propuestas Creativas Pues eso Hasta ahí Hasta ahí Me quedo Buenísimo Marcela Pues muchas gracias Y bueno Tú y yo En Ultracinema Hemos tenido Quiero ser una planta En el 2019 Carne de internet En el 2020 Y este año También eres parte De la solución Oficial Con Colonizador Incrustado Y bueno Ahora sí Entonces vamos a A seguir Con Con esta serie De preguntas Y ya que hablamos De De su experiencia Y de lo que De lo que Ustedes Conciben Como cine Experimental La siguiente Pregunta Evidentemente Para Camila Sería Sobre Cine Experimental Boliviano Quiero preguntarles Si existe Para ustedes Existe Algo así Que podamos Llamar El cine Experimental Mexicano Y como Como lo ven Ustedes En relación Con los otros Cines Mexicanos Voy a tener Que usar El dedo Flamígero Para señalarlas Porque Si no No avanzamos Y vamos a ver Gisela A ver Cuéntame Pues yo creo Que si existe Evidentemente Nosotros somos El ejemplo Claro De que Existe Y estamos Ahí Pero creo Que pues Como en escuelas No hay No hay Una escuela O en las escuelas No es como Un Pues algo Realmente Que se vea Que se Imparta Y que tenga Importancia Dentro de Pues las Distintas Escuelas Que tenemos En México Que creo Que pues es Ahí una Decadencia Un poco En la educación Pero realmente Pues existe Como comunidad ¿No? Como les decía Pues nosotras Los festivales Este Las muestras Que a veces Pues entre Nosotros mismos Terminamos haciendo Pues es como Realmente se ve La La escena Y que Más bien Lo que hace falta No es Pues que se haga Cine experimental ¿No? Más bien que se Visibilice Los trabajos Que se están haciendo Que se pueda Incluso Incluir más trabajos ¿No? Hay veces que Las elecciones Pues son muy limitadas O por lo mismo De que Pues no son Comerciales O no son tan Visibles Pues terminan Siendo Pocos días Pocas Películas Entonces Pues yo creo que Eso sí existe Pero está Un poco Todavía Pues por ahí Enterrado Y hace falta Dislumbrarlo Un poco más Buenísimo Gisela Valeria Pues yo creo que Si bien hay esfuerzos Para generar Y crear Una Una conciencia ¿No? En cine experimental Honestamente Creo que En México Estamos aún lejos De crear Como una Una escuela Realmente Una institucionalización ¿No? De De este tipo De De expresión De cines Creo que Creo que Estamos haciendo Bueno Creo que hay esfuerzos ¿No? Para Para generar Y crear Una Una Comunidad Que Que Experimenta Y que Y que Juega con el cine De esa manera Pero creo que Tiene que Tienen que haber Varios procesos Antes de Antes de Llamar Formalmente A nuestra Labor Como el cine Experimental Creo que Si bien Como les decía ¿No? Nos movemos En una Periferia ¿No? De De cómo Cómo creemos ¿No? Cómo Cómo tenemos Una concepción ¿No? Ahorita mismo Hablábamos De una De la percepción Que tiene Cada una Y de De la idea De lo que Una cree Que es El cine Experimental ¿No? Pero Este Pero Creo que Creo que Falta mucho Por hacer Creo que Debemos ser Muy humildes Con el Con el Término Con la Con la Con la Ligereza Tal vez Con la que Manejamos Algunos Algunas Algunos Conceptos Porque No No dudo De la capacidad Y del talento De De los De los Las y Les Creadores Pero Creo que Falta mucho Por recorrer Creo que Debemos ser humildes De acuerdo a lo que Estamos haciendo Creo que Hay mucho Que aprender Hay mucho Hay que Trabajar mucho Para realmente Crear una escena Sólida De cine Experimental En México Y que Honestamente Si bien En otros Países Como en Chile Creo que Hay Ya hay Un Hervidero De Cineastas Experimentales Y tal vez Lo sea De esa manera En Latinoamérica Honestamente Yo creo que Hay Hay mucha humildad Que tomar Hay mucho Hay mucho Trabajo Que hacer Y Y Creo que Hay que abocarnos En ese aspecto A No Vulgarizar Ningún Término Y más bien Este Democratizarlo De una forma Que Que le dé Valor También Porque creo Que Hay muchas Formas De 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 Identificar Lo que Estamos Haciendo Yo Personalmente Siempre He tenido Una 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 Problemática Muy grande Con Como nos Describimos Como Hablamos Sobre Nuestro Trabajo Y creo que Si bien Estamos En un Gran Camino Estamos Haciendo Cosas Muy Interesantes Y He visto El trabajo De todas Aquí Entonces Creo que Ha habido Este Hay mucho Que hacer Hay mucho Que hacer Y Sinceramente Creo que No existe Todavía Pero Por ahí Vamos Buenísimo Valeria Carolina Sí Coincido Con Gisela Y Valeria De que Bueno Hace falta Difusión ¿No? Porque Sí hay Mucha gente Que estamos Haciendo Cine Cine Experimental Expandido De muchas Propuestas Y Y eso De pronto Pues Siento que No hay Tantos Espacios Para difusión Bueno Y Por otro Siento Que Que Sí hay Esfuerzos Para hacer Comunidad Bueno Ahorita me Vino a la mente El foro De cine Mutantes ¿No? Que Que Ahí Pues Si mal No recuerdo Empezó Como A principios De la pandemia Como 2020 Y pues Ha sido Un Un foro Pues eso Que no Bueno A mí me ha Servido mucho Para saber Qué están Haciendo Bueno Se difunden Muchas cosas No solo De México Sino de Latinoamérica Y otros Dados Entonces Pues eso Como estos Esfuerzos Creo que Son muy Importantes ¿No? Como Como hacer Comunidad Y Y pues Requiere Esfuerzo Recuerdo También Que hicieron Un fanzine O sea Como toda Esta gestión De ponernos De acuerdo Como que Creo que Si es Es un trabajo Que Sí Eso Como Como que Hay que Seguir haciendo Y Y eso ¿No? Como que Me parece Que Sí hay Muchas cosas Como ya Dijimos Que Que se están Haciendo Y pues eso Creo que Hay que Seguir Ahí Espacios De difusión Y Pues de producción También ¿No? Esta Cosa De hacer Festivales Colaboraciones Presentaciones Como que Seguir Seguir generando Estos espacios Me parece Importante Buenísimo Carolina A ver Marcela ¿Tú qué Piensas? Yo Pienso Que Claro Que Hay un Cine Experimental Mexicano Creo Que esta Pregunta Es muy Interesante Porque Abre Entonces La Falta De Investigación Y mapeo Genealógico Del campo Puedo Pensar Por ejemplo Desde Los Cincuentas En Rubén Gámez Y la Fórmula Secreta Pasando Por Pola Vais Y pues Ya más Contemporáneos Pues Elena Pardo Azucena María Daniela Jael Jacobo Yadira Samail Antonio Bruno Varela Y pues Bueno Tantos Que No hay Espacio Tantas Y tantos Que no hay Espacio Para Para nombrarlos Aquí Pero Hay una Comunidad Que produce Constantemente Y entonces Obviamente Coincido Con las Demás Donde Lo que No hay Es una Difusión Porque Entonces Parece que Este cine Es nuevo Cuando no Lo es Y también Parece Que Pues Por eso Instancias Institucionales Como que Todavía No Dan Ese lugar Al cine Experimental En cuanto A apoyos Tú Tú No Me Dejarás Mentir Mucha En relación Por ejemplo A ultracinema Que lleva Diez Años Resistiendo Entonces ¿Qué podemos Hacer Para que Se Visibilice Y Se valore Más Nuestro Trabajo Eso Creo Que Sería Más La Pregunta Que Si hay O no Un cine Experimental Mexicano Para allá Vamos Marcela Para allá Vamos Y no me Hagas Hablar Porque Hoy Hoy Estoy De buenas Y antes De Entrarle Por ahí Me gustaría Que nos Pente Camila ¿Qué onda? En Bolivia Existe Algo Como Que Se Pueda Considerar El cine Experimental Boliviano Estaba Pensando Respuestas Polémicas Y Pienso Que Si hay Pero También No hay Depende De Como Lo Veas Por ejemplo Si ves El cine Como Una Etiqueta El cine Experimental En tanto Etiqueta Yo creo Que Hay Un poco Pero No es Tan Frecuente Como La Comunidad Que Acaba De Mencionar Marcela Porque Si hay Varios Directores Como Que Hacen Cine Experimental Y Son Más O Menos Frecuentes Por ejemplo Sergio Pinedo Y Eso No he Visto Algo Muy Reciente De Él Tampoco Pero Si Digamos Es Más Constante Tal vez En Una Búsqueda Más Parecida Con El Glitch Por Ejemplo Pero En Ese Sentido No Habría Tanto Pero Si Pensamos El Cine Experimental Como Una Forma De Hacer Cine Yo Creo Que Hay Muchísimo Cine Experimental Y Si Está Mucho Más Consolidado Como Una Manera De Hacer Y Pensar Aquí Solamente Que Muchos Directores Directoras Lo Trabajan Más Por Ejemplo Desde El Género Del Documental Y Claro Están Ahí Con Unos Procesos Creativos Que Requieren Mucho Cuestionamiento Mucha Experimental Experimental Para Representar Ciertas Tensiones Sociales Que Hay En Nuestro País Por Ejemplo Lo Que Hace Miguel Lari O La Película Nana De Luciana Decker Entonces Como Que Hay Mucha Experimental En Ese Sentido E Incluso Podría Decir Que Por Realmente Es Una Situación Muy Escasa Tal Vez De Apoyo Al Cine Aquí Incluso Para Los Cine Astas Más Tradicionales Por Ejemplo En México Pueden Hablar Del Siglo De Oro Y No No es El Siglo De Oro Pero La Era De Oro Del Cine Mexicano Pero Aquí No Como Que No Se Dio Tanta Posibilidad De Rodar Tantas Películas Muchas Desaparecieron Y Así Un montón De Problemas Técnicos También Que Digamos En la Producción Del Cine Boliviano Van Como Interrumpiendo Entonces En esa Misma Escasez Que Vivimos Aquí En el Cine En General Creo Que Es Igual Nos Impulsa A Pensar Una Experimentalidad Para Enfrentar Estas Digamos Trabas O O Faltas Que Tenemos Entonces Yo Creo Que Definitivamente Hay Un Cine Experimental Boliviano En el Festival De Cine Radical Igual Queda Eso Bastante Claro Solamente Como Que Les Decía Si Lo Pensamos Más Como En Como Una Etiqueta Pues No Hay Tanto No Hay Tanto Cine Experimental Pero Por Otro Lado También Creo Que Y Eso Me Parece Pertinente Decirlo Las Nuevas Generaciones También Están Diversificando Esta Manera De Cine Experimental Hay Más Glitch O Más Gente De Mi Edad Está Pensando En Hacer Cine Expandido O Muchos VJs También Están Como Que Pensando Eso Con La Llegada Del Internet A Todo El Mundo Eso Como Que También Se Está Expandiendo Cosa Que Es Más En Bolivia Como Que Podemos Ver Más Una Tradición De Video Artistas Que De Cine Expandido Por Ejemplo Entonces En ese Sentido Yo creo Que Con Todas Esas Complejidades Si Si Pienso Que Hay Un Cine Experimental Boliviano Fantástico Camila Y pues Bueno En realidad El cine Experimental Es Parte De La Esencia Creo Que Es Componer Con Lo Que Se Tiene Y Dadas A veces La Precariedad De La De La De Los Recursos Que Se Nos Ponen A Manu Pues Tenemos Que Arreglarnos A Mime Antes De Pasar A La Siguiente Pregunta Camila Quiero Que Les Definas Tu Tu Concepto De Cine Casero En 8 Super 8 16 Por Las Familias Pero Camila Tiene Un Concepto Interesante De Que Es Para Ella El Cine Casero Bueno El Cine Casero Para Mí Es Un Cine Que Realmente Se Hace En Casa Pueden Ser Equipos No Precisamente Super 8 Porque Por Ejemplo Aquí En Bolivia Es Muy Difícil Conseguir Y Es Caro Incluso Estar Trabajando Con Dispositivos O Hacer Con Handicams Para Mí Es Cine Casero Pero También Es Como Un Poco Lo Que Dice Mecas Es Como Un Cine De Amigos Pero También De Familia En El Sentido De Que Tu Familia También Está Ahí De Alguna Manera Te Te Colabora Por Ejemplo En Proyecto De Anata Maya Habían Estos Pancitos Como El Pan De Muerto Pero De Aquí De Bolivia Entonces Mi Mamá Me Ayudó Entonces Está En El Departamento De Arte De Mi Cortometraje Entonces Pienso Que Ese Es El Cine Casero No Algo Que Se Hace En Casa Fantástico Fantástico Camila Y Ahora Sí Bueno Marcela Puso El Dedo En Un Renglón Que Si Nos Si Nos Si Nos Pesa Un Poco Esta Cuestión De De Los Apoyos Pero Bueno No Nos Vamos A Ir Por Ahí Porque No Se Trata De Quejarnos Más Bien O sea ¿Por qué Hacemos Cine Experimental? ¿Quién Lo Ve? ¿Quién Lo Difunde? Digo Ya lo Mencionó No No Vengo A hacer Comercial De Ultracinema Pero Sí Llevamos Diez Años Difundiendo Tratando De Abrir Espacios Tratando De Generar Justo Esta Difusión Tratando De Abrirle La Puerta A Gente Talentosa Como Como Todos Ustedes Pero Pues No No Basta ¿No? No Basta Digo Agradecemos Ahorita Estamos Aquí De Colados En El Facebook De Una De Las Escuelas Más Importantes Del Cine De Latinoamérica Pero Hasta Donde Yo Sé Las Clases De Cine Experimental No Son Tan Experimentales O Bueno Ya Me Acercamiento No Hay Esta Apertura Para Para Siquiera Conocer No Mucha De La De La Gente Que Hace Cine Tradicional Siente Escosor Y Le Da Roña Cuando Oyen La Palabra Cine Experimental Y Lo Quieren Lo Más Lejos Posible Y Desafortunadamente Luego Esa es la Gente Que Decide A Quién Se Le Dan Los Apoyos De Las Becas Y Del Cine De Las Ahora Si Ya Levanten La Mano Ya Me Cancel Estarla Señalando Con El Dedo Flamígero Alguien Quiere Aventarse Al ruedo Ya Estoy entrando En calor O sea Que Ya Tiene Lo Bueno Venga Marcela ¿Tú Que Dijiste Que No? Ah Bueno Gisela Perfecto Eso Me Para Mis Amigos Para Mis Parejas Para No sé Como que Compartirlo Con esas Personas Y de ahí Pues se Fue Expandiendo Y hoy en Día Yo creo Que hago Cine Pues para Morritas La verdad Como que Para Mis También Para mis Amigas Para la Comunidad Feminista Para la Comunidad También Creo que Es muy Triste Pero pues Al final Entre Nosotros Terminamos Siendo Como Nuestro Público Entonces Pues creo Que Yo al inicio No lo pensaba Como Ah Esto va a ser O siquiera Va a salir Más allá De mi Computadora No? Yo creo Que Era algo Muy personal Y poco a poco Se ha ido Convertiendo También Pues en Una Especie De De Voz No? Como de Querer Tocar Otros Temas Querer Acercarme A Otro A otras Personas A que Ahora sí Tener la Motivación De que Se vea ¿No? Cuando llegué Bien Pues esa Era Totalmente La tirada ¿No? Que se viera un montón Que pudiera llegar A todas las mujeres Posibles Y Pues ahorita Sigo sobre esa línea Y pues eso Creo que Debe abrirse Más allá De Nosotras Nosotres Y que se vea Y que lo puedan Ver otras personas ¿No? Que lo puedan Ver niños Que lo puedan Ver Este Familias Que pueda ser Algo También Pues digerible O accesible Para todas Las Para todo Público ¿No? Yo creo Que al final Este Ya Son muy pocas Las obras Que están hechas Como para Solo una Élite O Luego esto es lo que se piensa ¿No? Como decías De que A A muchas Personas del cine Tradicional Convencional Pues les daba Como que Experimental ¿No? Pues buchila Creo que ahora Ha cambiado mucho Este contexto Hasta creo que Se dio la vuelta Y ahora es como Ah Haces experimentar Wow Que interesante Creo que Se está Se está cambiando Ahora Ese papel Y eso Creo que Está muchísimo Bueno Si la La pandemia Ha Obligado Entre comillas A muchas Personas A voltear A ver Otras formas De hacer cine Sentados En su computadora ¿No? Por ejemplo Que no los No los podía No podían juntar Su crew Bueno ¿Qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? Claro Todos los estudiantes De cine Pues yo creo Que ahora Tuvieron Ese acercamiento ¿No? De Pues no estamos En Un set No estamos En Las aulas Que tienen Pues todo Que tengo aquí Un celular Una handycam Mi cámara web Entonces pues creo que Ahí se Se está haciendo un poco De apertura Hacia Pues mostrar Estos trabajos ¿No? Buenísimo Buenísimo Gisela Tenías levantado La mano Valeria Yo te vi Sí Creo que Hoy Bueno Justo si hablamos De quién ve El cine Experimental Creo que También hay que Situarnos ¿No? En qué es lo que Queremos producir Creo que es muy Muy importante Para nosotras Como creadoras Tener claro Ese punto ¿No? Porque para Para nosotras Debe ser muy importante Saber qué es lo que Queremos hacer ¿Queremos hacer cine Para las masas O queremos hacer arte? Ese creo que Tiene que ser Un punto Muy importante En cuanto a las decisiones Que tomamos De acuerdo A lo que producimos Porque Podemos crear Cosas De la forma Convencional Y obviamente Creo que No va a ser difícil Que lleguemos Al público Que queremos ¿No? Que la gente Nos mire Que la gente Reconozca nuestro trabajo Como directoras Que Las salas Las productoras Se acerquen A nuestro cine Porque estamos Haciendo un cine Que funciona ¿No? Para las masas Y creo que Esa es una de las razones Por las cuales En las escuelas De cine No hay este acercamiento A A A dar clases De cine experimental Porque Eso se refiere Ya más A un desarrollo Como autor Yo creo que Si bien Este Pues una Que no es Ninguna estudiante De cine ¿No? Y Bienvenida Que me da mucho gusto Que me den la bienvenida En esta escuela ¿No? Y para 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 Compartir Siendo que Yo no soy Una cineasta Ni siquiera No he estudiado Cine Y tampoco Es mi oficio ¿No? Creo que Es muy importante Que nos demos cuenta Para Para quién Estamos haciendo Cine Y Que Seamos realistas También En cuanto al consumo Que se le da A nuestros productos ¿No? Porque Y si les vamos A llamar productos Porque Creo que A veces A veces A veces Nos peleamos Mucho ¿No? Con cómo Con cómo Es que La gente No quiere ver Cine experimental O la gente Nos acerca Al cine experimental Pero creo que Si bien Estamos O sea Si estamos Generando Una producción Una obra Pues El arte No está hecho Para que Le llegue A todo el mundo Y no está Y no No lo digo En el sentido En que No debería De verlo Todo el mundo Sino que Más bien No todo el mundo Está dispuesto A Pues A aprovecharlo De la manera En que Nosotras Queremos ¿No? Y ese Tal vez Es el capricho Que tenemos Hoy en día Yo Sinceramente Creo que Hay que Hay que Definirse Como Como creadores Y saber El público Al que estamos Buscando ¿No? Porque Yo hoy día No creo Que Lo que esté Produciendo Este hecho Para Para Formar Parte De una Por ejemplo De una Tira de materias ¿No? O sea Creo que La gente Que estudia Cine Tiene Una visión ¿No? Muy particular Y peculiar De lo que Quiere lograr Y De 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 la De la hazaña ¿No? Que va a ser Para ellos Producir una película Y Y creo que Hay que estar Muy claras ¿No? De De hacia dónde Vamos a dirigir Nuestra obra La vida Que queremos Para nuestra obra Y sobre todo Hay que Hay que Separarnos También Creo que Nuestro deseo Y nuestro fetiche ¿No? Como creadores También Porque pues Al final de cuentas Somos humanas ¿No? Y tenemos Ego Tenemos Este 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 Pretensiones ¿No? Cuando Cuando generamos Ciertas cosas Y si bien Podemos Podemos Empezar a hacerlo Desde Desde la intimidad ¿No? Desde 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 lo cotidiano Y lo nuestro Creo que No podemos Esperar Que el público Y sobre todo El público Y las masas Se vuelquen La mirada A este cine Que pues No está hecho Para eso No está hecho Para que comas Palomitas Mientras lo ves No está hecho Para que te sientes En el cine Y después Llegues Y Y digas Ah pues Estuvo buena No sé Pues Actuaron bien O no O lo que sea ¿No? Ese no es el tipo De conversaciones Que queremos Generar Como Como creadoras De videoarte O de cine Experimental O de cine Mutante ¿No? Creo que Es muy importante Que Que definamos Eso Por nuestro Propio bien Porque Hemos sabido De muchos creadores Y de artistas De pintores Que Incluso Quitaban sus obras ¿No? De donde estaban Porque no soportaban Que la gente Se burlara De De esa nueva corriente De esa nueva expresión Que ellos tenían De De cómo la gente Pues Reprueban ¿No? Estas nuevas expresiones Porque no está hecho Para la masa ¿No? No está hecho Para Para que todo el mundo Lo vea Y a todo el mundo Le guste Creo que Es muy importante Para nosotras Saber esa diferencia Y saber Pues la capacidad Que tenemos Para producir ¿No? Yo Creo que Si Este Me 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 Entrenara en ello Podría ser capaz De producir Una película En Forma ¿No? Como Digamos De un cine Tradicional Y tal Y como les decía ¿No? El público Tal vez se acerca A esa película De la forma En la que se acerca Al cine Convencional Pero Yo Como Pues Valeria Yo queriendo Hacer video Experimental Yo queriendo Incluirme ¿No? En estas En estas prácticas Pues sé perfectamente Que mi lugar Está en Producir Arte Y Compartirlo Y escuchar ¿No? Qué es lo que Tiene que decir La gente Sobre eso Pero también Estar Cierta De que De que No a todo el mundo Le va a gustar No a todo el mundo Va a creer Que lo que hago Vale la pena Y creo que Como les decía Al principio Si bien No es como De que Hay que Redimir Todo esfuerzo A lo que Diga El público Hay que saber ¿No? Y Y Y ser autocríticas Con nuestro trabajo Porque creo que Eso es lo más importante ¿No? De 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 producir obra Saber Lo que estamos haciendo Ser humildes Y Y escuchar ¿No? Que Que lo Que nos Decimos a nosotras mismas De lo que estamos produciendo Y Eso Creo que es Súper importante Para saber Qué público Quiénes van a estar viendo Nuestras películas O nuestros videos Creo que Tenemos mucha Mucha Este Tenemos ahora la facilidad ¿No? De compartir nuestro trabajo De muchas formas En redes En En Internet Como en la sala Que tiene Ultracinema ¿No? Que Este En Sholl Por ejemplo ¿No? O en otros festivales Que nos Abren las puertas ¿No? Para compartir Este Nuestras producciones Con el público Pero Sin duda Es un Es un cine Que Pues no cualquiera Consume Y creo que Y creo que eso está bien O sea Yo creo que Que Yo no pretendo hacer ningún producto Para las masas ¿No? Y no pretendo Que Lo que yo haga Le guste a todo el mundo Y de hecho Y de hecho Todo lo contrario Me encanta La idea De que haya gente Que lo aborrezca ¿No? Y que Y que Y que no le parezca ¿No? La forma en que yo trabajo Y eso para mí está bien Porque También va a significar Un crecimiento En cuanto a la técnica Y en cuanto a A la forma En la que yo entrego Mis trabajos ¿No? En la En la que entrego Mi obra Y creo que Es muy importante Eso Definirnos Y estar ciertas ¿No? De donde estamos paradas Y que es lo que Muy bien Valeria Gracias Yo Bueno Antes de De continuar Con 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 el resto De ustedes Yo Te tengo que decir Que desde la Pues ahora sí Que desde mi punto de vista Como festival A mí sí me interesa Que más gente vea El cine experimental A mí sí me interesa Poder tener las herramientas Para poder ofrecer El cine experimental A más personas Y no se hace Tanto por Como tú lo dices O sea De hecho a mí Hay parte del cine experimental Que me aburre Grandemente O sea Yo por eso no programo Las películas del festival Siempre invitamos a alguien Ahora hay un equipo Que está dedicándose a eso Porque habría películas Que yo no hubiera puesto En ultracinema Pero bueno No se trata de eso Se trata de Justamente De darle apertura A todo tipo De propuestas Que es lo que Enriquece El festival Pero sí te digo Que estamos Pues en estos 10 años Hemos estado trabajando Pues muy fuerte Por lograr Tener Condiciones Más o menos Equitativas Con otros festivales Que ofrecen Otras propuestas Que son igualmente Aborrecibles ¿No? Digo Películas de superhéroes Hay por montones Y hay muchas Que son absolutamente Aborrecibles Y que se hicieron Con presupuestos Extremadamente superiores Que ni siquiera En nuestra vida Los veremos Todos juntos Entonces De repente No Yo sí Perdón que meta A todo el mundo De hecho También me parece Y muy importante Que la gente Que no sabe Que le gusta El cine experimental Exacto Y eso Es súper importante Justo por eso Hay mucha gente Que no lo sabe Como yo Yo era una de esas personas Que no tenía idea De por cómo funcionaba Esto ¿No? Y no sabía No sabía que había BJ's No sabía que había Live Cinema No sabía que había Cine Este Este Intervención de filme ¿No? Y que la gente Llevaba sus proyectores Y que hacía Este Cine expandido Yo no sabía esto Y claro que O sea Mucha gente Hoy en día Podría Podríamos estarnos Perdiendo del gran Director O directora O directore De cine experimental Porque no lo conoce Y claro Y créeme que Mi punto no es Que la gente No sepa Del cine experimental Claro que sí Yo quisiera Que todo el mundo Supiera que existe Pero Y que es maravilloso Es maravilloso Pero no es para todos Los gustos Y creo que Y el propósito Del cine experimental No debe ser Gustarle a todos Y ese es Realmente mi punto ¿No? Yo no estoy en contra De que se conozcan ¿No? De hecho Estoy muy afortunada Estaba a punto De apuntarte En mi lista negra Porque No es cierto No es cierto No, está bien Y digo Qué bueno que sale el tema Porque justo eso O sea O sea Cualquier cine ¿No? O sea Hay cines Hay tipos de películas Hay directores Que simplemente Los aborrecemos ¿No? Actores Partes Y está bien Hay cine experimental Pero la cosa Es poder tener Perdón Digo Tal vez en el futuro Les va a encantar ¿No? Tal vez Como en Back to the future Así sus hijos Les va a encantar esto Pero ustedes no están Lentos Está bien O sea Pero no Pero no hay que clavarnos Ese es mi punto O sea Yo creo que Creo que es Y sobre todo En el cine de vanguardia Pues qué esperamos ¿No? Que a todos les guste Lo que estamos haciendo Hoy día Porque es nuevo No va a pasar ¿No? O sea Va a pasar Como en la pintura En el impresionismo O sea A la gente No le gustaba eso Y lo consideraba Una falta de técnica Y una falta De composición Y de todo Lo que significaba Hacer pintura Y hoy en día Pues es algo Que veneramos mucho ¿No? Y que tenemos Grandes maestros De esas técnicas Pero mi punto Es ese ¿No? O sea La gente No le va a gustar Y ese no debe ser El Ese no debe ser El proyecto Del cine experimental Porque ese cine Ya existe Buenísimo Vale Está bien Ya te perdono Es cierto Chicas ¿Alguno de ustedes Quiere ahondar Sobre este tema? Yo Yo puedo ahondar ¿No? La pregunta era ¿Quién ve Cine experimental? Sí ¿Verdad? Pues yo creo Que Aparte De las creadoras Y sus familias Como ya dije Creo que Por ejemplo Hay Este Galerías Y museos Que Que apoyan Al cine experimental En contraste Con las salas De cine Pero también Creo que Quien ve Cine experimental Son aquellas Personas Que Quieren Y buscan Formas más Críticas De relacionarse Con lo que Consumen Visualmente Y también Creo que Quien ve Cine experimental Son aquellos Que buscan Inspiración O aquellas O aquellas Y Quieren Generar Nuevos Lenguajes Visuales También Creo Por ejemplo Que pueden ser Personas Que como yo Tuvieron malas Experiencias Trabajando Trabajando O acercándose Al cine Convencional O al cine Comercial Y buscan Otras formas De relacionarse Con el quehacer Y la distribución Y el consumo Cinematográfico También Creo que Quien ve Cine Experimental Son personas Que buscan El control De los métodos De producción Ya sea Para cine O para Otras Formas Desde Soberanía Alimentaria Se me ocurre Hasta los mismos Proyectos Creativos Porque creo que El cine Experimental Muestra Las entrañas Y No solo Trabaja Con Formas De producción Que otras Personas O gremios Consideran Obsoletos De forma Creativa Sino que Está generando Sus propios Medios de Producción Constantemente En ese sentido Creo que El cine Experimental Es muy rico Y tiene Mucha potencia Y puede Pues tener Incidencia Más allá De la que Está teniendo Actualmente Fantástico Marcela Pues No No Este Digo No sé si alguna De ustedes Quiera ahondar En este Ah A ver Camila Sí Perdón Bueno Pienso que También Los internautas Los y las Y les internautas Porque Hay muchas Piezas De video Arte O de cine Experimental Que trabajan Lo abyecto O temas Perturbadores Y se Viralizan Y justamente Son como Estos O sea Son como Casos Muy extraños ¿No? Pero me parece Así como Interesante Ahí No sé Hasta hay como Clásicos Ya de estas Como Leyendas Urbanas Podría decirse Por ejemplo No sé si Conocerán Alguna Pero me parece Que es igual Es como una manera En la que Se Consume Cine Experimental Que tal vez No dimensionamos Todavía muy bien Especialmente Con obras Que trabajan Cosas muy Perturbadoras ¿No? Eso por un lado Y pero Por otro lado Sí pienso Que hay Estos Como Impedimentos Tal vez Que tenemos Al menos Aquí En Bolivia Los espectadores No están Acostumbrados Mucho A un cine Distinto Y algunos Espacios Pequeños Como el Radical Han sido Importantes Como para Difundir Un poquito Obras Distintas Por ejemplo Vi Un cortometraje De Gisela Lo vi Aquí en La Paz Y creo que Es como Una labor Así medio Heroica Que tiene Muchos espacios Chiquitos ¿No? De difundir Y creo que También es que Los espectadores No son tontos Pero sí están De alguna manera Condicionados A cier A ciertas Cosas ¿No? Por ejemplo Las redes Ahora cada vez Se vuelven Más rápidas Y como que El cerebro También se acostumbra A ver Todo más rápido Y con cierta Estructura Y no No lo digo Como viejita Quejándome De qué mal Esas cosas ¿No? Pero sí Digamos que Esas cosas También como que No digo Que precisamente Nos perjudiquen Pero sí Digamos Están ahí Interviniendo Ya para Crear Cinexperimental O para Quitarnos Todavía más Espacio Creo que Un poco De ambos ¿No? Yo creo que El TikTok Ha preparado A mucha gente Para hacer Cinexperimental Sin saberlo Y consumirlo Sin saberlo También Entonces Ojo Aguas ahí Porque ese También es Un agujero Negro En el que Yo no me he Querido meter Pero bueno El TikTok Es el diablo Pero bueno Carolina Ya Está buenísima La charla Como que yo Me quedo pensando Muchas cosas Y bueno Quería compartirles Ahorita Un par Que se me ocurrieron Una es Bueno En cuanto a mi Moda de trabajar Eso ¿No? Como que También Coincido con Gisela De que Comencé Haciéndolo Pues muy personal Y creo que Hasta la fecha Sí Como que No me pregunto Tanto A quién Quiero llegar A lo mejor Debería Pero sí Es como algo Más intuitivo Y siento que Bueno Siempre he creído Que Al momento De hacer Una pieza Como más bien Hacerlo Desde la honestidad Y desde ahí Siento que va a haber Gente que va a conectar ¿No? Y Trátese de una pieza De video De cine O de Todo tipo de arte ¿No? De escritura O sea Como eso Como que Sí Mi trabajo Es eso Como un poco más Hacia adentro Como cuestionarme Todo el tiempo Lo que me afecta Y eso Querer compartirlo ¿No? Y Por otro lado Quería Bueno Ahorita pensando En lo de los públicos Compartirles Una Presentación Que tuvimos Acá en el Centro Cultural Comunitario De Totitlán Del Valle Bueno Nos invitaron Al aniversario A presentar Una pieza De cine Expandido Y pues Fue súper bonito ¿No? Como En esta ocasión Nos invitaron A Gawar Mengol Que es un chico Que hace animación De acá De Oaxaca Increíble Y Iván Guevara Que hace Diseño Sonoro Y bueno Pues Fue increíble Justo Presentarnos Ante ese público Que no habíamos tenido Acceso De otra Forma ¿No? O sea Hubiera sido Muy difícil Y bueno Unos días después Estuvo Elena Pardo También presentando Su pieza Ahí mismo De cine Expandido Y fue súper bonito ¿No? Ver ahora Del lado del público Como la reacción De las personas O sea Como que Se me hace también Muy lindo Que existan Este tipo De espacios Y Y eso Solo quería Compartirles En cuanto a los públicos Pero Cuéntanos Dices que estuviste Como público O sea Era Era gente Que normalmente No está expuesta ¿No? Al cine expandido Al cine experimental ¿Y cómo los viste? Estaban Increíble Porque aparte Estaba musicalizada En vivo Por Bruno Nahum Y no recuerdo Quién más Entonces Pues era toda Una experiencia ¿No? Así como Sí Que justamente Siento que es lo que Lo que busca Un poco El cine expandido Como Meterte en una experiencia ¿No? Así como Pues Auditiva Sensorial Emotiva O sea Como que justo Te sumerges Y estás inmerso Ahí en una experiencia No sé Como muy mágica A mí se me hace Una experiencia Muy mágica La cosa en vivo ¿No? Y sí O sea Se sentía una energía Súper bonita El espacio increíble Las personas Pues había De muchos lados ¿No? Tanto de ahí De Teotitlán Pero también De la ciudad Oaxaca Entonces había Una mezcla De personas De energías De eso Muy muy lindo Buenísimo Pues bueno Vamos a A dar paso En este momento A algunas preguntas Del público Yo todavía me faltan A mí De las que Yo hice Mi cuestionario Hice mi tarea Pero bueno Vamos a pasar Con un par de preguntas Y la primera Es de Natalia López Hernández Dice Desde su experiencia ¿Cómo creen Que el cine experimental Contribuye Al desarrollo cultural En nuestro país Y el mundo? A ver ¿Quién quiere? O sea ¿Sirve para algo El cine experimental? ¿El cine experimental Puede cambiar al mundo? Si quieren Yo les digo Ya Venga Camila Venga Bueno Pues En mi experiencia Al menos En este Último corto Que hice Anata Maya Quería representar Varios rituales Que tenemos aquí De una manera Distinta Porque hay una Tradición oral Muy fuerte Y suele ser Muy como Educativa O explicativa O turística Entonces quería Que sea más Algo sensorial Y pienso Que Este corto Está yendo A algunos festivales Por fuera De mi país Y creo que están Sintiendo un poco De cómo se siente El ritual Y en ese sentido Creo que estoy Contribuyendo De alguna manera La cultura De mi país No solo Difundiendo O explicando Sino tal vez Sin explicar Cada elemento Para que sirve De alguna manera Involucrarlos Volverlos De alguna manera Cómplices De una experiencia Y bueno Yo lo tengo Muy claro Porque por lo menos Esta obra Es como muy Recogiendo Todas estas Tradiciones Y repensándolas Y todo este Sincretismo Que ya les Había mencionado También Entonces en ese Sentido Sí pienso O sea La tengo Bastante clara Por la temática Pero eso Eso les comparto Buenísimo Camila A ver Marcela Sí Yo pienso Que ayuda Al desarrollo Cultural Desde muchos Ángulos Ya sea Resguardando El patrimonio Cultural O visibilizándolo Como nos explica Camila Acompañando luchas Como lo hace Muy claro Gisela Creo que también Puede ser Desde mi lado Terapéutico O ayudar A procesos De duelo O otros Traumas Y también Creo que también En general Puede ayudar A salir O a pensarse Uno como espectador Como no pasivo Solo receptivo De estas De estas De estas Argumentaciones Como el viaje Del héroe O la cenicienta Que se repiten Una y otra vez En cambio de eso El cine experimental Dota al espectador De una libertad En donde En una película Puede haber Diferentes películas Dependiendo de cada Receptividad Vivencias Y singularidad Del espectador Entonces Creo que Por supuesto Que sí ¿Alguien más Chicas? Yo Pues bueno Un poco regresando A esto Yo creo que Si bien Nadie de aquí O al menos Creo que En el cine experimental Sus vertientes No lo hacemos Como para gustar O para tener O para tener Como que Alguna Aceptación Yo personalmente Pues creo que Sí Como decía Marcela Y muchas gracias Pues creo que Sí contribuye A una postura Social Política Y cultural ¿No? Yo creo que Sí Pues es Una voz Es un medio De expresión Para Estas épocas Para este Momento justo Pandémico Y de Modernidad Creo que Digo no es que Vayamos a quedar En los anales Del cine experimental Pero Pues creo que Sí hace Falta Como Pues que Que se desarrolle Estos Justo estas temáticas ¿No? Para que justo Pues pueda haber Desarrollo Y un avance ¿No? Que se pueda ver También Qué más podemos hacer ¿No? Es como un reto Entre nosotras O hacia nosotras Mismas Como ver Cómo podemos O yo sí me pregunto También ¿No? Especialmente En ciertas piezas Como que Como decía Valeria Hay piezas Que son para La masa Para compartir Hay unas que son Más propias ¿No? Como Carolina También Que sean Que se hacen Con la intención De que sean Personales De que tal vez No se vayan A un circuito De festivales Etcétera Yo creo que Pues va Encaminado Hacia que Sí haya Un desarrollo Hacia esa temática Y hacia las temáticas Que cada una Aborda ¿No? Valeria Carolina Porque yo No quiero hacer Mansplaining Pero quiero decir Que O sea El cine experimental No Está hecho De forma No está hecho Porque cada quien Lo hace como Lo entiende Pero quiero decir Cualquier cosa Que tú veas De cine experimental No te va a dejar Así En blanco De repente Uno ve las series De Netflix Y de repente ¿Qué pasó? ¿Y en qué momento? Y ya se me olvidó Y la vuelves a ver Ah ya la vi Esa ya la vi Porque así Así pasa Con muchas producciones De repente No son tan Y ante la carencia Que estamos viviendo Es una crisis A nivel Hollywood Creativa Que se están refleteando Y ahorita Ya van a sacar La segunda Y la tercera La quinta La veinticuatro Aparte Porque no se les ocurre Cómo explotarlo más El cine experimental La belleza que tiene Es eso Que nunca Te vas a quedar Las puedes odiar Las puedes De verdad Hay películas Que uno las ve Y yo Las películas Confieso En esta alta tribuna Las películas abstractas No las odio Pero no las entiendo Simplemente no me dicen nada Me dicen más Otro tipo de películas Y que experimentales Más Con más carnita Pues Las de reapropiación Estas en donde juguetean Con Con las películas De Hollywood Y hacen que Los personajes Interactúen Esas Bueno me fascina Entonces Desde ese Punto de vista Yo siento que Ahí El 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 hecho de poder Enseñarle al mundo Que tú puedes hacer Una película sentado En Frente de tu computadora Es ya una gran enseñanza Que el cine experimental Tiene para Para el mundo ¿No? Y bueno Carolina Hace Películas con materiales Del archivo Prelinger Y ahí Y ahí es Una revaloración Del patrimonio Audiovisual Que está ahí Listo para ser Reutilizado Y no se diga Lo que hace Valeria Con el glitch Con la decadencia Digamos Digital De De las imágenes Pues es Es una absoluta Belleza ¿No? Ver cómo se descomponen Para Para dentro De esa De esa Que aparentemente Puede ser Un proceso Antinatural Se conjugan De una manera Maravillosa Pero bueno Ya perdón Metí mi cuchara A mí nadie Nadie me preguntó Venga Valeria Pues yo solo quisiera Que no olvidaran Bueno Que pensáramos También un poco En cómo Creo que Que exista Este cine De masas Y que hay Estos refritos Y que no paren Las películas De superhéroes Creo que Habla más bien De De la humanidad Que de la industria Y Y Nos estamos Decepcionando Cada día más Yo creo que Creo que La gente Se está alejando De 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 los nuevos cines Y del cine experimental Y de De otras expresiones De arte Contemporáneo O no O simplemente Tradicional Por una falta También De educación Y de Crecimiento Como Como Pues como Especie A mí me A mí me parece Muy Muy este Muy alarmante También Darnos Que nos Que estemos Viendo Estas cosas Porque creo que Creo que La escena Y la vida Del cine Refleja mucho La realidad Que vivimos Como sociedad Y creo que Si bien Hay muchos esfuerzos Por seguir Por seguir Creando Contenidos Que tengan Valor Intelectual Estético Y compositivo Y técnico La masa Como les comentaba Hace rato Pues se Tiende Hacia Otros lugares Y creo Que 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 no Podemos Esperar Hablando También De De la Aportación Que tiene El cine En la cultura Pues no Podemos Esperar Que la gente Crea Que no O Siento Que también Es un Poco Pues es No decir Que la gente No sabe Ver cine Porque no Ha visto Cine Experimental Creo que Viene De muchos Lados Esa ignorancia Que Que puede Que puede Tener O no Esa ignorancia O no Que puede Tener el público Hacia alguna Pieza Y creo Que es Necesario Tener Contexto Para Apreciar Este tipo De expresión Estos cines Porque Si bien Como contaba Carolina Hay gente Que no Que nunca Ha tenido Un acercamiento Y lo ve Y lo disfruta Mucho No pasa En la mayoría De los casos Y muchas veces Esperamos Que haya Una Recepción Una respuesta Del público Cuando este público No está No está Tampoco Pues muy informado De qué puede Esperar Del cine Experimental Y si bien Hay muchas piezas Que sorprenden Y se impregnan En la audiencia Y trascienden Para ellos Y les inspiran A otras cosas Y acercarse A otras A otras Formas de arte Incluso Que no necesariamente Son el cine Creo que Tenemos Problemas Un poco más Graves Respecto a eso Y creo que Para Esperar Que haya Un impulso Hacia este tipo De cines Tiene que haber Un trabajo Muy integral En cuanto a Cómo se maneja La cultura En el país Y realmente Que hay una gestión En cuanto a Cultura En cuanto a Recintos En cuanto a Que la gente Se tome También en serio Esta parte De Generar Espacios Y crear Este Crear Comunidad De una forma Que no se vuelva Tampoco un club De renegados A mí no me gusta Pensar Que más bien Nos estamos juntando Para que Entre nosotros Nos demos una palmadita En el hombro Yo creo que Más bien Deberíamos Juntarnos Para Para dialogar Y como lo estamos Haciendo el día de hoy Pero también Para pensar Realmente Cómo Se están moviendo Las cosas Y De qué forma Podemos afectar Positivamente En un Crecimiento Integral De la Humanidad Porque A final de cuentas Ese es el fin Del arte Yo creo que El arte Lo que pretende Es que La humanidad Trascienda De otras maneras Que no Que no tienen que ver Con la economía Ni con Ni con el producto Ni con Ni con Este Otras cosas Creo que De forma cultural Espiritual Y Este Sensible ¿No? Tenemos que Que Integrar Maneras De que Todo esto Valga la pena ¿No? Y que no sea Solo luchar Porque se vea El cine Experimental Sino Dar a conocer A la gente Todo lo que Se está haciendo De manera Que ellos También Lo aprendan Lo entiendan Y lo Y lo apropien ¿No? Y Y lo vuelvan Parte de su Cotidiano Que eso Es muy complicado Pero A fin de cuentas Creo que Esa es la Esa va a ser Como un poco La tarea De la gestión Cultural En México Y creo que Hoy día Si bien Hay muchos Esfuerzos Creo que Hay muchas Cosas Muy empañales Y que Y que Tenemos que Trabajar Arduamente Para que La gente Realmente Voltee a ver ¿No? Y que no Y que no Diga Son unos Locos ¿No? O sea O cuando Fuimos a Taxco Mi chat Tú no nos Vas a Tú no No me vas A dejar Mentir ¿No? O sea Fuimos a Taxco Y la gente Era como De órale Me siento Un ratito ¿No? Pero bueno Ya me voy Y este Realmente Tal vez En algunos De ellos Que llegaron A sentarse Y se quedaron Un ratito Pues hubo Este Esta Este Esta reflexión ¿No? De ¿Por qué Existe eso? ¿No? Porque yo Nunca lo había visto ¿Por qué no me he acercado? Pero muchas veces No es así ¿No? Y muchas veces Se pasa de largo Y ya no hay más Pero Pero eso Tiene que ver Con Con el Nivel Cultural Y artístico Que existe en México ¿No? Y la educación En cuanto a esos aspectos Y creo que Hay mucho 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 Que hacer Mucho Que hacer En ese aspecto Y que Y que al final Nos va a acabar Beneficiando Pues a todos En Como creadores Sin duda Valeria Sin duda Y digo Otra de las cosas Fantásticas Y fenomenales Del cine experimental Que prácticamente Cualquiera Lo puede hacer ¿No? O sea No necesitas Ya lo han platicado Ustedes No necesitas Los grandes Cruz Ni necesitas A veces Ni el catering ¿No? Porque al que le das Catering Es a tu gato A tu perro Que está Sentado A tu lado Pero bueno Esa es la ventaja ¿No? Que ahora Ante Pues digamos La democratización Aunque no me gusta Mucho la palabra Pero de alguna manera Estas formas De hacer cine Pues están abiertas A A muchas más personas ¿No? Pero como Como dices Bueno Si ahí Ahí es todo un trabajo Que por supuesto No vamos a resolver Nosotros Los cineastas Experimentales No lo vamos a poder Lograr De la noche A la mañana Porque es un Es un problema Mucho más grave Pero bueno Si podemos Desde nuestra trinchera Pues seguir trabajando Y seguir No quitando el dedo Del renglón No por nada Bueno Ya tenemos 10 años Picándole las costillas A quien haya que picárselas Para que más gente Se Se acerque Y cuando menos Se dé la oportunidad De De ver Cinexperimental ¿No? Digo Tan así Que ahorita estamos Aquí Infiltrados ¿No? En el Facebook De una escuela De cine Estamos O sea Cuando Nuestros Más Húmedos sueños Hubiéramos pensado Que esto iba a pasar Hace 10 años Yo me acuerdo Hace 10 años Me invitaron Al Al CCC Y me pusieron Una vapuleada Porque me dijeron Que lo que Estábamos promoviendo No era cine Eso no era cine Eso es eso Quién sabe qué era Pero no era cine Entonces bueno Mira Ya como han cambiado Las cosas En fin Vamos a pasar A otra pregunta Del público Que va ligada Con una que yo tenía preparado La pregunta es ¿A dónde va la vanguardia En México Y en el mundo Desde su perspectiva Que bueno Mi pregunta era ¿Cuál es la perspectiva A futuro Para ustedes Es como mujeres Cineastas experimentales? ¿Cómo ven ¿Cómo ven el futuro? Yo sé que De repente Puede ser muy oscuro Pero al mismo tiempo Creo que la herramienta Máxima del cine Experimental Es esa esperanza De De hacer lo que Se nos pegue Nuestra regalada Gana De poder construir Las películas Tal y como Las tenemos En nuestro En nuestro cerebro Pero bueno No sé ustedes Díganme Venga Gisela Venga Te veo con ganas Uy Pues no sé A veces Esto puede ser Como dices Muy Desalentador Pero a la vez También Pues como que Te da ganas ¿No? De ah Pues no importa Como tú ¿No? De 10 años Pues si en 10 años Tengo que Seguirle No importa Es seguirle Y pues también ¿No? Lo que decíamos No lo hacemos Para que les guste Lo hacemos Para resistir Y yo creo Que pues sí hay Pues no sé Por ejemplo Cuando hablaba Con Natalia Beristain También de El CST Ahora que lo mencionas Pues sí Lo que A lo que llegamos Es esto Es una nueva generación Es como la Pues es natural En cualquier Arte O en cualquier rama Que las generaciones Modernas O nuevas Vayan Pues Cambiando la Estructura ¿No? Yo creo que ahora Sí hay un cambio Pues no No sé Como que siempre Llego a lo mismo Pero pues Principalmente Para las mujeres Pues sí es Gracias al feminismo ¿No? A partir de eso Pues hay Un montón De muestras Ya experimentadas O no De que incluyen Cine experimental O cine No convencional De mujeres Hecho por mujeres Y para mujeres ¿No? Yo creo que en esa parte Para nosotras Como mujeres Hay una pequeña apertura Que no había antes ¿No? Que tal vez Hemos ido ahí Impulsando poco a poco Y que va a durar O sea Esto es apenas El comienzo Yo lo veo Como que Es así El pequeño No sé El primer Masazo Para que Se vaya Agrietando Todo Y se vaya Abriendo Y expandiendo ¿No? Yo creo que Pues también Es muy esperanzador Decir Como que las nuevas Generaciones Que incluso Ya ni siquiera Vamos a ser Nosotras ¿No? Seguro van a venir Otras Y otras Van a poder Disfrutar ya Tal vez De un cine Con más apertura Con paridad De género Que no sea Patriarcal Que no sea Este Pues Lo de siempre ¿No? Yo creo que Eso sería para mí El escenario Perfecto Pero Pues ya se verá En las próximas Décadas Yo creo ¿No? Yo creo que Ahorita nosotros Estamos siendo Como que Esa pequeña punta Que Que vamos Abriendo Y yo estoy muy contenta De De poder ser parte De esto ¿No? Y de también Poder Dejarle esa parte A las siguientes Generaciones A las siguientes Creaciones Creadoras Creadores Entonces Quiero pensar eso Porque también No puedes decir Ay no pues no Ya nadie lo va a ver Y va a desaparecer Y a nadie le gusta Y Pero creo que no Es el caso Creo que mejor Apuntar hacia Lo positivo ¿No? A decir Estamos haciendo Estamos contribuyendo Y si Esto sale bien Pues Lo vamos a poder Disfrutar Sí Tienes razón Digo Ha sido una lucha Pues no No de 10 años Ha sido una lucha De mucho más Como ya lo mencionaba Por ahí De no rendirte Al final Y digo Tan así Que un festival Pariente De la escuela Ya abrió Abrió su categoría Experimental ¿No? O sea Y festivales Durante la pandemia Así Incluido Por ejemplo La filmoteca Yo trabajé En la filmoteca Algún tiempo Como 10 años Y pensar en este Asunto De meterse a los archivos A hurgar Y darle oportunidad A la gente De crear cosas nuevas Era absolutamente Impensable ¿No? Y ahorita Bueno Ya está viendo Esta apertura también Entonces bueno Ha sido así como Pian pianito Y bueno ¿Alguien más quiere Contarnos cómo ve El futuro Igual De oscuro O Colorido Venga Camila Sí Bueno Pienso digamos En lo actual Pienso estos Problemas Que a veces tenemos Como decía Marcela De enfrentar el acoso Por ejemplo Que son Es como algo Que Cuando vas a un nuevo lugar Al menos yo Digamos Pienso Bueno Tal vez Me toca otro tipo Que me venga A molestar ¿No? Y es como Algo que es Un poco feo Pero también Desde mi lugar Como mujer Me gusta pensar En las mujeres Que me preceden ¿No? En los sacrificios Aunque no eran Cineastas Experimentales Me gusta tener Muy presente Que O han tenido Que postergar Sus sueños O se han visto Perjudicadas O les han prohibido Hacer las cosas Que querían O han tenido Que sacrificar Lo que querían Por sus hijos Por ejemplo Entonces Me gusta tener Eso muy presente ¿No? Y tratar de honrarlas También Con mi trabajo Como que Siento que Cuando yo Lo estoy haciendo También lo estoy haciendo Por ellas ¿No? Al menos eso Me parece bastante Como bonito Como una fuerza También Que me impulsa Y tal vez Algunas de las compañeras También les pasa Eso un poco Como experiencia ¿No? De sentir Que muchas veces Pueden hacerte De menos Porque eres chica Pero recordar Esa fuerza Que han tenido Las mujeres En tu historia Familiar O cercana O íntima ¿No? Que han tenido Esa fuerza Para enfrentar También Esos obstáculos Sí Sin duda Camila Eso está Está súper lindo Como dices tú No necesariamente En el cine experimental Allá en Bolivia A lo mejor Puedes hacer Estas figuras Pero en México Bueno Es 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 bastante notorio Y tengo que decirlo Que los últimos Los últimos años La gran cantidad De trabajos mexicanos Han sido Hechos por mujeres La seducción De cine experimental Mexicano Que compartimos Cada año El resultado De la selección oficial En gran medida Siempre está compuesto Por trabajos De mujeres Y bueno Tenemos por supuesto Grandes exponentes Históricos Ximena Cuevas Por supuesto Que le estamos Haciendo un Un homenaje En esta edición De Ultracinema Paula Weiss Sara Minter Bueno Un montón De mujeres Que nos han precedido Y bueno Pues aquí está Otra Ya mencionaron Digamos Que sería Una especie De generación Antes de ustedes Elena Analiza Susena Estamos Yo sí Pienso que estamos Como en En una época Dorada De alguna forma Del cine experimental Y eso es Gracias al trabajo De personajes Como ustedes Y bueno No sé Alguien más Quiere Platicar Ya casi Llegamos a las dos horas Entonces yo creo Que ya nos van a empezar A correr Pero bueno Vamos a terminar Si quieren Con esta ronda Y seguimos Con Las preguntas Del público Ya para Digo yo por mí Me quedaba Ya saben que Pero igual Nos cierran la puerta Y lo que podemos hacer Es trasladar Después de esta conversación Al podcast Nada Es original Por ahí Para quien Para quien no lo conoce Hacemos un podcast Semanal Desde Ultracinema Donde todas estas Grandes Colegas Ya nos han acompañado En múltiples ocasiones Y digo No quiero que se convierta Esto en una excursal Pero bueno Más bien Vamos a seguirle Pues yo creo que Como hablábamos Justo en el podcast Esta vez Creo que La posibilidad De que ahorita Estemos especulando Sobre el futuro Del cine experimental Se vuelve Muy esperanzador El simple hecho De que no sepamos Qué es lo que va a pasar Creo que Nos habla De que pues Hay un futuro Por delante Y creo que Si bien Como mujeres Hay mucho que hacer También creo que Tenemos que ser Muy autocríticas Con la forma En la que nos estamos Desenvolviendo En este medio Hay que Tratar de De si bien Esforzarnos Porque nuestras piezas Este Pues representen Lo que nosotras Vivimos Porque ese Creo que es Más bien Un poco El propósito De como creadoras Mostrar una Una parte De nosotras Dejar una parte De nosotras En este En cada pieza Creo que La paridad La paridad Lejos de democratizar Nos da un Handicap Que yo no creo Que necesitemos Y creo que Nosotras Como mujeres No necesitamos Ningún 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 Trato Especial Ningún Creo que Y sobre todo Nuestras piezas Porque Más allá De quiénes Somos nosotras Yo creo que Hay que hablar De nuestras obras ¿No? Qué es lo que Estamos plasmando En nuestras obras Quiénes son Esas obras Que han vivido Que viven Hacia dónde van Y creo que Eso Para mí Personalmente Es este Es el Es el logro Que podemos tener Como creadores En general Hombres, mujeres Y todo lo que Lo que haya Y lo que venga ¿No? Creo que Creo que Tenemos que Si bien Hay un Hay un proceso De transición ¿No? En el que Claramente Pues el feminismo Está visibilizando ¿No? Es cierto Algunas conductas Y situaciones Que se dan Y claro que Existen Y hay violencia De género Y sigue existiendo Y la vivimos Y la vivo También Creo que Tenemos que Quiero Quiero ser cuidadosa También con lo que Digo Porque no Pretendo ofender Ni Ni descalificar ¿No? Un movimiento Que Que Representa Una parte ¿No? De las mujeres Pero Que Personalmente No me Representa A mí Y no Yo no soy Yo no formo Parte Creo que Tengo una postura Crítica Ante el feminismo Yo no No creo Creo que No debe No debe Existir No creo Creo Que Creo Que Existe Por una razón Muy importante Y por varias razones Muy importantes Pero Creo que Tenemos que Aprender a Separar La obra De la creadora Y del Y le Creadore Entonces Creo que Tenemos que Dejar que Nuestras obras Vivan por sí Solas Y que Experimenten El mundo Por su propia Cuenta Al final Al final Creo que Nosotras Porque somos Nosotras Ahorita Eh Eh Me gusta Decir eso Parimos Una obra Y la Y la exponemos Al mundo Y esa obra Tiene Tiene su propia Vida ¿No? Y tiene su propio Medio Y tiene Y existe De una forma Aparte de mí Y yo Si bien dejó Un pedazo De mí En cada una De mis piezas Esas piezas No son yo Y no soy Y no No soy yo Valeria La mujer ¿No? Eh Eh Mis piezas Son ellas Y existen Por sí mismas Y creo que Merecen estar En los En cualquier espacio Que el Que el Que merezcan Que realmente Merezcan Y que realmente Eh Pues Califique Y creo que Nadie me debe Ninguna solemnidad Por ser mujer Y Ni Menos a mi obra ¿No? O sea Creo que Creo que Tenemos que aprender Muchas cosas Y Y creo que Hay Hay que Te digo Quiero Quiero ser cuidadosa Porque no No Mi intención No es ofender Ni 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 Contrariar ¿No? Eh Más bien Quiero que Poner sobre la mesa Este Este Tren de pensamiento Que me viene envolviendo Desde que me invitaron ¿No? O sea Porque Conozco el trabajo De algunas de ustedes He visto He visto Y conozco la postura Que ustedes tienen Creo muy Creo en En lo que En lo que hacen Y en 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 la postura Que ustedes también toman Que es muy válida Pero Creo que La paridad Eh No No es el camino Para mí Creo que Creo que Significa otra cosa Y la paridad Debe existir En otros ámbitos Pero no necesariamente En el arte Entonces Creo que Creo que Hay que Hay que Hay que Ser críticas Eso es Esa es Esa en general Creo que esa es mi visión Creo que yo Hoy día Tengo esta 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 postura Y no No estoy Negada A A cambiarla ¿No? Y creo que Todas debemos Estar en En ese plan En En escuchar En 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 tomar con humildad Cada una de las Cada una de las posturas Y Y no Escuchar para responder Sino más bien Escuchar para realmente Crear un diálogo ¿No? Y que Y que Algo nuevo Venga después de esto ¿No? Y que avance Que la Que las cosas avancen Que Que hayan Muchas oportunidades Para todos Y Y Sí Creo que Creo que Nuestra labor Hoy día Es esa Eh Eh Sí 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 Y Y Y Y Sí Este Acudir ¿No? A nuestro sentir Porque pues claro Somos mujeres Mi arte es femenino Porque soy chica Y eso no va a cambiar. Pero creo que hay que ser muy precisas en cómo tomamos las posturas de los demás, cómo escuchamos estas posturas y qué tenemos que aportarles. Cómo compartir de forma que propicie un avance y que no sea más bien una forma de solo discutir y volver interminable una conversación, sino más bien escuchar, poner atención, ser autocríticas y avanzar y crecer. Y eso creo que va a ser el paso más importante que tengamos que dar hoy día como mujeres también. Crecer, escuchar y ser humildes ante la realidad. Que cambia todo el tiempo y que no hay una... Vaya, pues toda postura es refutable y todo discurso también es cuestionable. Y hay que abrir las orejas y ponernos en un plan en el que exista el diálogo y no solo contestemos con... o pongamos una barrera. Creo que ahorita lo más importante es que mantengamos el diálogo abierto, que haya participación de todes y que se busque eso, que haya... que lleguemos a un fin común que valga la pena para todes. Perdón, tal vez un poquito respondiéndole a Valeria. Yo creo que... o sea, yo concuerdo en esto de no buscar una paridad. Me parece que eso es como una mentira muy diplomática y que no resuelve absolutamente nada. Pero también creo que sí es importante como... que sí reconocer también que sí hay cosas que no son iguales, ¿no? O sea, y no me refiero solo a espacios, porque sí, más bien me veo yo muy beneficiada por ser mujer, me da muchos espacios. Pero sí, también está esto que... incluso lo tenemos muy internamente, que tenemos que asumir ciertos roles y ocuparnos de ciertas tareas que a veces no nos dejan hacer nuestras obras también. O sea, y ya hablo de lo cotidiano, no solamente ya de cosas técnicas, ¿no? Y creo que sí, eso es algo que... a veces sí tenemos que olvidarnos de nuestra familia y de nuestros amigos y de nuestras parejas y de todo para sí hacer lo nuestro, ¿no? Cosa que me refería también a mis... tal vez como decirlo de alguna manera a mis ancestras, porque ellas no tuvieron esa opción de decidir, ¿no? Y eso es algo que el feminismo también sí ha abierto el camino, a pesar de que tampoco pienso en hacer una obra feminista en mi caso, pero sí creo que sí creo que es válido hacerla, pero sí creo que sí es necesario darnos cuenta también que sí hay esas cosas culturales que obstruyen también nuestros procesos creativos, porque es la verdad, muchas veces por cuidar a otras personas ya no hacemos lo nuestro, al menos alguna vez me ha pasado eso, ¿no? Y bueno, nada más aclarar que esta mesa se pensó así, no porque ustedes necesiten esta tribuna como tal, sino porque, con lo que decía, hemos detectado que en los últimos años la creación experimental mexicana está representada por chicas, ¿no? Por mujeres y con temáticas muy diversas, con perspectivas muy diversas, lo cual a mí se me hace... me vuela la cabeza, ¿no? O sea, yo estoy fascinado con descubrir... de alguna manera, no me quiero adjudicar ese logro, pero el festival sí como que ha ido descubriéndolas, cada una de ustedes en distintas etapas, y eso está fantástico, entonces por ahí fue que cuando me dijeron... Organizamos una mesa de diálogo sobre cine experimental, lo primero que pensé es decir, tenemos que platicar con las chicas porque tienen cosas muy interesantes que decir. Y bueno, pues ya vamos a llegar a las dos horas, yo creo que ya es tiempo de irnos despidiendo. Preguntan por ahí que dónde encuentran sus proyectos, ya nos compartieron acá en el chat interno sus redes, no sé si alguien de acá de la organización nos puede hacer favor de compartirlos a su vez en el chat del Facebook. Y bueno, vamos a despedirnos con una pregunta que me pareció muy interesante del público, María Altamirano, que digo, ya le hemos ido hablando aquí, yo espero que esto le despierte la conciencia a la gente sobre la importancia del cine experimental, pero bueno, ustedes... Pregunta María Altamirano si ustedes piensan que el cine experimental puede ser una herramienta para despertar conciencias. ¿Qué tal? Venga Marcela, venga, ya te vi que tienes ganas. Pues sí, por supuesto, como ya lo hemos hablado un poco, en estas horas el cine experimental invita no sólo a desarrollar nuevos lenguajes con una forma propia, casera, independiente, autónoma, política, feminista, sino anticolonial, sustentable, etcétera. O sea, no sólo... Ecológica, antipatriarcal... Exacto, no sólo el cine experimental nos da todas estas ramas, tentáculos, posibilidades de hacer cine desde la comodidad de nuestras salas, como ya también lo dice Micha, que creo que eso puede ayudar mucho a la neurosis, solo rápidamente, ¿no? Si tenemos neurosis porque estamos encerradas en pandemia, pues hacer un poco de obra creativa siempre libera. Entonces por ahí obviamente transforma conciencias, transforma conciencias a la vez que se está preguntando qué es este cine hegemónico que nos adormece, o donde se muestran estos roles de género que nos oprimen, o donde se muestra este enaltecimiento al consumo, o donde se muestran la figura de sólo un protagonista o una protagonista, y entonces la comunidad queda anulada, y entonces en eso también puede transformar conciencias, ¿no? En la forma en que se hace el cine experimental, colectivo, colectivamente, comunalmente, ¿no? Desde el compartir, desde el apropiar, desde una economía de la imagen, desde una forma horizontal. Entonces por supuesto que sí despierta conciencias, y puede ser herramienta tanto educativa, como emocional, como catártica, etcétera. Fantástico, Marcelo, te vamos a contratar para que hagas un eslogan del festival, porque en realidad lo resumiste bastante bien. No sé si alguna de ustedes quiere ahondar en esta idea, o simplemente decir un comentario como para ir despidiéndonos de esta maravillosa conversación. Ustedes díganme. Peña Carolina. Yo, sí, un poco ya resumiendo las últimas preguntas. Pues sí, o sea, yo sí también creo que el cine experimental es una herramienta increíble y poderosa para muchas cosas. Como ya platicábamos, es una ventana a otros mundos. Me gusta también esta idea de romper o expandir fronteras. También de crear comunidades y de generar nuevas preguntas. Entonces, bueno, por ahí también complemento la pregunta pasada hacia el futuro. Yo la verdad, pues sí, me gusta ser optimista. Y bueno, yo veo el futuro, pues eso, como que justo me parece importante generar comunidad, ¿no? Y creo que, pues sí, me gusta pensar también en mi propia práctica, que estoy aportando una semillita para, o sea, como que mi, una de mis luchas ahorita pues también es fomentar que trabajemos con archivos, ¿no? Con material de archivo. Entonces, pues un poco también por ahí va mi propuesta y, bueno, mi apuesta también, ¿no? De que en el futuro, pues haya más acceso a archivos, que podamos, pues sí, como apropiarnoslos y trabajar con ellos y, pues, darles un hogar, darles una voz. Y bueno, eso, creo que en grandes rasgos, como que me quedo con muchas preguntas y eso, increíble la charla. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias, gracias, Carolina. Gisela, ¿quieres como cerrar? Pues, yo les agradezco por la invitación y, pues, regresando un poco a también las pláticas que estábamos diciendo, yo creo que, pues, el futuro lo estamos construyendo y, pues, no hay que limitarse, ¿no? Ni autolimitarse, creo que hay que más bien al contrario y también, pues, salir de esta idea de que el experimental o que esta idea mesiánica, ¿no? De que nosotros venimos a enseñarles y la gente tiene que aprender a ver sin experimental. Yo creo que es más bien aventarte y hacerlo y, pues, mi forma de cerrar también sería, pues, eso, ¿no? Ahorita hablábamos del feminismo y del no feminismo y todo eso, pero al final, pues, estamos aquí todas y se abre para todas, ¿no? No es como tú sí, tú no. Entonces, yo creo que es abrirlo y, pues, no sé, creo que al final eso hace que nos encontremos más, ¿no? Y que las pláticas sean más diversas, que haya diferentes puntos, ¿no?, de vista, como, así como hay diferentes y así como son de variadas nuestras obras. Yo creo que más bien sería eso, alentarlas, alentarlos a todos los que nos están viendo, a que se atrevan, a que se acerquen, que nosotros no tenemos la verdad absoluta, ¿no? Ni cerca, más bien que vayamos, que nos acerquemos, que vayamos investigando y que si estamos realmente comprometidas con lo que hacemos con nuestro trabajo, pues, ahí se va a ver, ¿no?, con la constancia, con lo que hacemos. Y, pues, creo que esta charla también fue muy importante ahora que está tan cerca el 8M. Creo que es una forma de celebrar también el, pues, nuestro quehacer, ¿no?, visibilizarlo, poder llegar y acercarnos a nuevos públicos. Por eso, pues, también muchas gracias. Y, pues, nada, ha sido un placer verlas y escucharlas a todas. Gracias. Gracias, Gisela. Valeria, ¿quieres cerrar con alguna reflexión? Pues, nada, quiero agradecer el espacio, quiero agradecer la paciencia y la apertura, ¿no?, para conversar. Creo que para mí hoy ha sido muy importante tener la oportunidad de platicar con todas ustedes y compartir nuestros puntos de vista porque, a pesar de cualquier otra cosa, somos creadoras, ¿no?, y eso nos une a todas en este mar de situaciones, ¿no?, que puede ser estos últimos años, ¿no?, las realidades en las que nos desenvolvemos. Creo que al menos tenemos esas cosas en común y celebro mucho que tengamos ese vértice, ¿no?, que nos una a todas nosotras, a todes, y espero que, que nada, que se siga, que como te platicábamos hace rato, que siga habiendo espacios, que la gente, como dice Gisela, tal vez que la gente se atreva, que se acerque, que vaya, no cuesta nada experimentar y no necesariamente tenemos que ser profesionales en nada, podemos tener hobbies y podemos amar lo que hacemos y no ser perfectos y no compartirlo con nadie y tener eso para nosotros y amarlo y atesorarlo y que sea nuestro, ¿no?, y no necesariamente ser la voz de ninguna generación ni ser la voz de ningún movimiento, sino ser nuestra propia voz y escucharnos y reflejarnos, ¿no?, en lo que producimos y estoy muy contenta de haber compartido el día de hoy con todas. Creo que me llevo muchas cosas que pensar y espero que, pues, así sea para todas, ¿no?, y para todos los que nos acompañaron. Agradezco mucho a Elena que estemos el día de hoy aquí, infiltrados, infiltrades. Muchas gracias por abrir las puertas y por abrirnos este espacio, ¿no?, para dialogar, para saber qué pensamos, ¿no?, porque muchas veces vemos nuestras obras y no tenemos esta oportunidad, ¿no?, de dialogar y creo que es bien importante, ¿no?, hacer este tipo de conversatorios en los que haya muchos puntos de vista y que se respete, ¿no?, cada uno y que, pues, trabajemos en eso, ¿no?, en exponer, en compartir y estar aquí el día de hoy. Les agradezco mucho a todas, cada una y, pues, nada, muchas gracias. Gracias, gracias, Valeria. Camila, tu pensamiento final. Gracias por invitarme. Yo soy doblemente infiltrada aquí, desde Bolivia, y, pues, un gusto compartir y también, como ya les dije al inicio, compartirles también cómo la experiencia es distinta también aquí, que tampoco tenemos una industria cerca, ¿no?, y jamás hemos tenido una industria aquí, entonces, sí, eso por un lado y, pues, que continuemos y que le demos con todo, ¿no? Buenísimo, Camila. Muchísimas gracias. Y ya para cerrar esta ronda de despedida, yo insisto, nos podemos seguir aquí las horas, pero, bueno, vamos a cerrar con Marcela, que nos diga unas palabras. Pues, igual que Gisela, eso, y también, como otras han dicho, es perderle el miedo, que se acerquen a lo experimental y porque ahí, entre otras cosas, pueden, pues, gozar de la libertad de la experimentación y de buscar nuevos caminos para utilizar el cine como herramienta. Entonces, desde ahí creo que es muy rico y muy potente. Entonces, igual, invitarlos y agradecer por el espacio. Fantástico. Pues, bueno, igual yo no me queda más que agradecer a todas y cada una de ustedes que se tomaron el tiempo de acompañarme en esta maravillosa charla que, como ya nos dijeron, pues, se queda ahí para la posteridad. Y, bueno, como me dieron carta blanca, pues, tengo que aprovechar para la gente que se interese por conocer más sobre el cine experimental, pues, se acerque al Festival Ultracinema. Ahorita está sucediendo la décima edición que empezó en noviembre y nos volvimos locos, terminará en mayo. Hemos estado haciendo, igual, conversatorios, funciones. Tenemos nuestra sala virtual, SHOL, en donde pueden, pues, ver distintas propuestas de cine experimental. Hemos estado haciendo un recorrido desde la primera edición del 2012 hasta terminaremos, pues, con una selección de trabajos de la selección oficial de este año, bueno, de esta edición. Y, bueno, un montón de cosas que estamos trabajando. Que si todo sale bien, si la variante Omicron o la que se inventen ahora en los próximos meses no es tan mortal, tan mortífera, nos juntaremos en mayo acá en Tepoztlán, Morelos, con una presentación fantástica de Valeria, otra presentación fantástica de Carolina. Y ya, de ahí Gisela nos hizo el guiño de que ella también la vamos a convencer y vamos a hacer aquí un mega slam. No nos va a alcanzar el presupuesto para traer a Camila desde Bolivia, pero, bueno, algo le, algo haremos que lo haga remoto, no sé. Algo nos inventaremos porque estaría fantástico poder tener una colaboración que surja de esto y que se refleje en el festival y pues mi consejo amiguitos, consuman cine experimental la verdad les va a ser muy bien porque como dijo Jonas Meccas, es un cine menos perfecto pero más libre entonces ahí acérquense a su festival digo a su festival de cine experimental más cercano para que prueben ahí de qué lado más que la iguana y estoy seguro que lo que vean no los va a dejar, ya se los dije no los va a dejar así como que en blanco algo de lo que vean o lo van a odiar o les va a gustar, pero siempre les va a remover un poquito de su alma y eso está fantástico que suceda porque el cine está hecho para eso y nada, nos vemos, gracias por la invitación a Sandra, a Susana a Benjamín y pues a todos los involucrados de la ENAC de la escuela de cine de la UNAM y bueno, esta banda de infiltrados, pues ya se va y pues supongo que ahí se ve en el próximo jueves con el tema que siga no sé, no tengo idea pero bueno saludos cuídense mucho gracias gracias Gracias.